Información sensible que tiene que ver con uno de los hijos, información, repito, que llega a producción y tiene que ver con el hijo mayor de Daniel Osvaldo, Gianluca Osvaldo, y la deuda por alimentos. La información que llega es que la deuda que tiene Daniel Osvaldo con su hijo mayor es de 800 mil pesos, por lo menos, porque hay que calcular bien intereses. Y hay otro dato más, hay una deuda que este chico tiene en el colegio, de 220 mil pesos, y peligra el inicio del ciclo lectivo en esa escuela, lógicamente, del hijo mayor de Daniel Osvaldo, porque la madre, lógicamente, trabaja, y con la cuota alimentaria de 100 mil pesos que pasa Osvaldo, que ha adeudado durante el año pasado y que recién ahora, días más, días menos, trata de ponerse al día, no puede pagar la cuota. ¿Cuál es el nombre de la madre? Ahora, en inversiones, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la mamá de ese hijo de Osvaldo? Ana Oertlinger. Ana tuvo que hace poco, la última vez que Daniel Osvaldo pagó parte, no la totalidad, porque como bien dice Diego, hay deuda todavía. Por eso hablaba de la cantidad de dinero y las buenas inversiones, es de miserable no darle a tu hijo la oportunidad. Por eso tomamos el dato, ¿no? Lo que sucedió fue que tuvo que reclamar mediáticamente a través de sus redes y recién ahí, ante ese reclamo, Daniel Osvaldo aportó un mes. Faltan muchos meses más, pero un mes. Él es de los que cree que darle la manutención del hijo es darle la plata a la mamá para que se la gaste la madre. Eso es lo que piensa Daniel Osvaldo. El día a día de esa familia, el día a día de esa familia, no es un día a día que les sobre que tienen un antecarpicho. De hecho, hace poco me contaba Ana que su casa sufrió una inundación y la verdad que la pasó muy mal. Es una mina que sale a laburar como tantas mujeres que son madres solteras todos los días y además depende, para que su hijo brindarle una buena educación, por ejemplo, el colegio, como bien cuenta, y hoy está en peligro. Debe los primeros seis meses de 20 a 22. Todos esos, el primer semestre del año pasado lo debe todo. En la cuota alimentaria han pedido una actualización de la cuota alimentaria que hoy es de 100.000 pesos. Ana no le alcanza para bancar los gastos de un chico adolescente que va a la escuela y come, ¿no? Bien, bien. Hay un audio dando vueltas. Le pido nuevamente a mi productora que me diga exactamente de qué se trata porque no quiero decir algo que no es. Hay un testigo que aporta un audio que, de alguna manera, este audio da información acerca de la relación o mala relación entre Dalma Maradona y Daniel Osvaldo. Esta es la información que me acercan. Mati, ¿de qué se trata? A ver, informaciones hay muchas, pero hay situaciones que tienen que ver con una relación de pareja. Y sabemos que Osvaldo tiene un prontuario complicado y al mismo tiempo, para muchas, es un gran infiel. ¿Qué quiero decir con esto? Que también hay que investigar un poquito más una situación que lo tiene, lo tendría, vamos a hablar en potencial, como protagonista a Osvaldo con una mujer que no es... Yanina. A ver, ay, no. Estamos hablando, por favor. De que hay... Todo esto, entre comillas, lo agarramos, si querés, bien, entre comillas, en potencial y en paréntesis, para hablar de una situación donde Osvaldo estaría teniendo ciertos servicios sexuales con otras señoritas. ¿Servis? Potencial, absoluto, información que también empieza a llegar para investigarse. Hay dos detalles. Entre tantas idas y vueltas, no es por justificar nada, pero tuvieron miles de idas y vueltas, hay que ver en qué momento. Ah, puede ser, hay menos mal, claro. Sí, es verdad. Hay intermedios. Pero más allá de estar más... Sí, es verdad. También es entendible la preocupación por su hermana, que la ven muy enamorada, pero a la vez saben que hay un mono con navaja a su lado, que por momentos es feliz y por momentos no. Pero además no nos olvidemos que Dalma era íntima amiga de Jimena Barón y que esa relación, o sea, lo terminan conociendo a Daniel Osvaldo, además de las cuestiones del fútbol, como pareja de Jimena Barón. Por eso la canción en su momento de Jimena... La araña. La araña y toda la mar en coche. Totalmente. Pues, evidentemente, tanto Janina como Daniel Osvaldo se han enamorado, pero en el medio se pelean muchísimas veces, a veces se sabe... Perfecto. O sea que este audio, no sabemos en qué momento pudo haber sido en algún impasse. Bueno, vamos a escuchar el audio. A ver, ¿de qué se trata? A ver. Seguramente el conflicto debe ser por Osvaldo. Si Dalma está a distancia de Claudia, conociéndola a Dalma, no creo que se banque mucho la relación de su hermana con Osvaldo. Calculo que la mano debe venir por ahí. Siempre donde está Osvaldo hay un conflicto, así que estoy seguro que el distanciamiento viene por ese tema. Osvaldo es problemático y siempre está vinculado con acciones violentas. Lo conocemos así. Lo conocemos así.